Gracias, y más de ocho asaltos sufrieron los propietarios de una cadena de eromitos que tiene su sede central en la ciudad de Villaliza, pero tiene una sucursal en la ciudad de Lambaré. Anoche, uno de sus deliveries fue víctima de un nuevo asalto. Salía con el pedido. Cuando llegaba a la casa de la persona que iba a recibir, fue asaltado. Pero no solamente le llevaron el dinero, sino que también le llevaron su motocicleta. Hablamos con el propietario de este negocio. Dijo que ya está cansado. Son dos asaltos a sus locales, seis asaltos a sus deliveries, y no tiene respuesta. Lo peor de todo, que la moto acababa de comprar el delivery. El año que estoy con la familia en este negocio. ¿Cuántas veces te asaltaron? Y en el local son dos veces hace poquito, de seguido. En ocho días ya me hicieron ya otra vez, y ahora con mi delivery, lastimosamente. Y se expone mucho lo del delivery porque hoy en día ya no se quiere más trabajar como delivery porque no hay más seguridad. ¿Qué le pasó a tu delivery ayer? Y ayer a la noche se fue a entregar unos pedidos a dos cuadras del local. Y al entregar ahí a la señora su, cuando iba a entregar su delivery, le llegaron cuatro tipos en dos motos. Y le mostró nomás la pistola así que tenía y entonces le dejó nomás ya la moto para llevar. ¿En otros casos llegaron a ser agresivos con tu delivery o no? Sí, algunas veces sí. Una vez era que pidieron también. O sea, varias veces ya son, ya siete, ocho veces por allá que se le robaron así. Llaman, hasta inclusive llaman el muchacho, el asaltante, pide delivery y ahí le lleva y se le asalta. Y le lleva su celular. Lastimosamente esta vez su moto y todo le llevó. Entiendo que su moto hacía muy poco tiempo que había adquirido inclusive. Sí, hace dos meses que sacó el muchacho a cuotas. Hace dos meses. Es decir, pagó dos cuotas. Dos cuotas y ahora va a seguir pagando. Porque le llevó la moto. Le llevó la moto, él le llevó su celular, la plata que tenía por él. ¿Cómo te sentís como empresario? Y muy indignado legalmente porque procuramos día a día nosotros salir adelante con la familia. Y no, hay inseguridad para nosotros. La gente que trabaja no tiene seguridad. Compañeros, hace un mes que Alexis Aveiro cubría justamente un asalto que ocurría fin de semana, noche madrugada, cuando entraban criminales con armas cortas y armas largas a su local y lo asaltaban. Llegaba hasta el lugar donde él estaba recibiendo los pedidos de delivery. Ellos tenían ya un sistema, teniendo en cuenta los asaltos que han tenido, pero es muy difícil cuando hay muchos pedidos decirle al propietario, hola Marcelo, estoy llegando, necesito que estés afuera. Era imposible. ¿Sabes qué más pasó? Sí. De la rabia, de la impotencia, porque él salió de garante de esa motocicleta, que decidió hacer don Jorge Feltes. Agarró su vehículo y decidió entrar hacia la zona donde vieron que oían los criminales. Entró en la zona de Pantanal. Cuando entra ahí, le dijeron que supuestamente había entrado hacia los bajos de Pantanal. ¿Y qué le pasa? Se encuentra cara a cara con barras que estaban totalmente alcoholizados y que inclusive le querían exigir que entregue un peaje. Él tomó una decisión, salió rápidamente del lugar y, bueno, arriesgó su vida tratando de buscar la motocicleta de su delivery, que va a tener que seguir pagando 9 millones, comprar una nueva moto y también un celular. Qué terrible, Blanca. Muchísimas gracias por el contacto. Y ese video que Blanca nos está mostrando llegó al 8530-3000, que está habilitado a partir de ahora para que usted se comunique con nosotros y nos cuente lo que pasa todos los días en la calle.